Música Vamos a ver las máquinas de Turing multisintas. Estas máquinas de Turing son unas máquinas muy interesantes porque vamos a hacer una combinación de más de una cabeza de lectura y escritura. Multisintas significa que tenemos más de una cinta, tenemos dos o tres cintas y las vamos a usar de maneras diversas. Trabajar con múltiples cintas me permite procesar y almacenar información en las tres cintas. Entonces aquí una máquina de Turing multisintas puede tener N cintas. Los ejemplos que vamos a trabajar nosotros van a ser de tres cintas en particular. Entonces vamos a ver en una máquina de Turing multisinta que tiene tres cintas. Esta es una máquina con tres cintas. Vamos a ver que nosotros tendríamos, vamos a ponerlo así, una cinta uno, una cinta dos, una cinta tres. Entonces en cada una de ellas hay una cabeza de lectura y escritura. Igual nosotros vamos a tener la unidad de control, igual que tenemos la unidad de control en las máquinas de Turing normales. Entonces voy a poner las cintas en esta parte. Voy a poner, por ejemplo, en la primera y recordando que en las cintas a la izquierda y a la derecha, cada una tienen espacios, tienen símbolos en blanco. Aquí voy a poner uno, dos, tres, esta va a ser mi cinta uno, aquí la voy a identificar como la cinta uno. Luego voy a poner en la cinta dos, solo dos valores y los demás, ahí está, y los demás en vacío, ¿ok? Entonces esta la vamos a poner como la cinta dos. Y la cinta tres voy a poner solamente vacíos, ¿ok? En la cinta tres. Y esta la vamos a identificar como cinta tres. Bueno, la cabeza de lectura y escritura en la cinta uno y en la cinta dos van a comenzar en esas posiciones que están hacia la izquierda, ¿ok? Entonces voy a comenzar en el estado cero. En el estado cero, fíjate, aquí la instrucción me dice, si yo tengo un uno, uno y vacío, o sea, el uno es el símbolo de la cinta uno. El siguiente uno es el símbolo de la cinta dos y el siguiente es el de la cinta tres. Entonces si tengo eso, se quedan igual las tres cintas, las voy a poner así, uno, 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 estos son vacíos, esta queda igual y esta también queda igual. Y las cabezas hacen un stay, stay quiere decir que ahí se quedan, ¿ok? Bueno, entonces ahora estamos en el estado uno. Eso sí hicimos, una transición al estado uno. En el estado uno, si tengo un uno, uno y vacío, ahora sí va a haber un uno, 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 ¿sí? Aquí este reemplazo es el que está en la parte de abajo y que hace, hace un, en el primer caso la cabeza se queda, en el segundo la cabeza se mueve a la derecha, al siguiente, y en el siguiente caso, en la siguiente cinta también se mueve a la derecha, aquí. Recuerda que esta tiene vacíos, ¿no? Entonces, la cabeza del primero, bueno, aquí se queda la cabeza del primero, en la cabeza del segundo se va al segundo y en la del tercero se mueve a la derecha, igual que en la cinta dos. Y seguimos en el estado uno, ¿ok? Aquí en el estado uno sí hay un uno, uno y vacío, ¿qué hace? Escribe un uno. Entonces, este es igual, uno, uno, uno. Bueno, le voy a poner los demás porque luego se nos confunde. Ahí, en el segundo caso, bueno, en el primero tenemos que es un uno, aquí en donde está la cabeza se mantiene el resto de la cadena igual, en este está igual, y en el que sigue escribe un uno. Aquí aparece un uno, y las cabezas en la primera hace un stay, en la segunda, en la segunda hace un movimiento a la derecha, en el movimiento a la derecha, entonces ahora aparece un vacío. Y en la tercera, también se mueve a la derecha, entonces en la derecha de la tercera cinta hay un vacío. Y seguimos en el estado uno, ¿ok? Este es el estado uno. A ver, era uno, uno, aquí me escribe un uno. A ver, aquí yo hice algo mal, un segundito. Bajo esto un poquito. A ver, en este que estábamos en el uno, era así, es un uno. Es que creo que moví uno de más, ¿verdad? Este lo copié completito. Este no lo, lo único que va a pasar en este, este fue el que hice mal. En este se mueve a la derecha. A ver, en este se hace un stay, en este se mueve a la derecha, en este se mueve a la derecha. Exacto. Estando en el estado uno. Luego, aquí en el estado uno, si hay un uno, vacío y vacío, ahora si hay un uno, vacío y vacío, va a cambiar, es esta instrucción, va a cambiar al estado dos. ¿Ok? Entonces, si hay un uno, vacío y vacío, va a dejar el uno, el resto de la cadena igual, vacío y vacío, el resto de la cadena igual. Y las cabezas, en la uno, hace un stay, en la dos, en esta, hace un left, es este punto, y en la tercera, hace un stay, aquí está, en este vacío. Y estamos, entonces, en el estado dos. En el estado dos, ¿ok? Vamos a ver, hay un uno, uno y vacío, que es esta transición. Si hay un uno, uno y vacío, lo deja igual, este uno, el resto de la cadena queda igual, esta también es uno, el resto queda igual, y el último, pues también es un vacío. Estando en el estado dos, pero lo que va a mover son las cabezas, en la primera hace un stay, en la segunda estaba aquí, ahora se va uno a la izquierda, ¿sí? Esta L es uno a la izquierda, y en la tercera hace un stay, ¿ok? El stay es de que ahí se queda. Bien, nos vamos a continuar. Estando en el estado dos, vemos que hay un uno, uno y vacío. Entonces, si hay un uno, uno y vacío, se quedan iguales todas las cadenas, uno, 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 con un vacío. Aquí es uno, 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 con un vacío, uno, 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 con un vacío y vacío. Y nuevamente hace este de S, este es un stay. En esta que se mueve a la izquierda significa que va a apuntar a un vacío. Esta de en medio se va a la izquierda, y en la tercera hace un stay, la cabeza estaba aquí. Y seguimos en el estado dos. Entonces, en el estado dos ahora tenemos un uno, vacío y vacío. Es esta transición. Si tenemos ese, esta de uno vacío y vacío, va a dejar lo mismo, las cadenas quedan igual. Las cadenas quedan todas igual. Uno, uno, vacío, uno, uno, vacío, vacío. Quedan igual, ¿ok? No hay cambio. Pero las cabezas se mueven. La de la primera cinta se mueve a la derecha. La segunda cinta estaba aquí, se mueve a la derecha. Y la tercera se hace un stay. Y pasamos al estado tres, ¿ok? En el estado tres tenemos un uno, uno y vacío. Si tenemos un uno, uno y vacío, va a regresar al estado uno con esta transición. Uno, uno y vacío, deja todas las cadenas igual, todas igual. Uno, uno, vacío y vacío. Y en todos los casos, las cabezas quedan en la misma posición. Pero pasa al estado uno. Entonces, aquí en el estado uno, tenemos un uno, uno y vacío. Si tengo un uno, uno y vacío, escribe un uno en la tercera. Aquí quedan igual las dos primeras. Uno, uno, uno. Aquí queda vacío. Luego uno, uno, vacío. Quedan igual. Pero la tercera, sí va a aparecer un uno. Aquí va uno, uno, uno y vacío. Entonces, en esta seguimos en el estado uno. Y las cabezas, en la primera, hace un stay. En la segunda, se mueve a la derecha. Y en la tercera, se mueve a la derecha. Entonces, aquí, en el estado uno, vamos a bajarlo. En el estado uno, vamos, ¿ok? Si tengo un uno, uno y vacío, esta, uno, uno y vacío, va a dejarme las dos primeras. Se quedan igual, uno, 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 vacío. Luego este es vacío, uno, uno, vacío. Pero en la tercera, en la tercera, aparece un uno. Entonces, aquí va un uno, 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 uno. Y seguimos en el estado uno, ¿ok? Entonces, en este estado uno, vamos a ver las cabezas. En la primera, hace un stay. En la segunda, se mueve a la derecha. Y en la tercera, también se mueve a la derecha. ¿Ok? Entonces, en el estado uno, tenemos un uno, vacío y vacío. El uno, vacío y vacío, me va a mandar al estado dos. Las cadenas quedan igual, uno, 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 vacío, vacío, uno, 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 vacío. Todas quedan igual, porque no hay cambio. Pero las cabezas, en la primera, hace un stay. En la segunda, se mueve uno a la izquierda. Y en la última, hace un stay. Pasando al estado dos. Entonces, aquí en el estado dos, tenemos uno, uno y vacío. Las cadenas, se quedan igual, uno, 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 vacío, uno, uno, vacío. Esta es uno, 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 vacío. Y, bueno, seguimos en el estado dos. Pero las cabezas, en la primera, se queda. En la segunda, se mueve a la izquierda. Y en la tercera, ahí se queda. Entonces, en el estado dos, tenemos un uno, uno y vacío. Si es un uno, uno y vacío, las cadenas se quedan igual. Aquí tenemos vacío, uno, uno, vacío. Este es uno, 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 vacío. Y, seguimos en el estado dos. Pero, las cabezas, la primera hace un stay. La segunda, se mueve a la izquierda. Y la tercera, hace un stay. Entonces, aquí, en el estado dos, tenemos un uno, vacío y vacío. El uno, vacío y vacío, es esa transición de acá abajo, que va a ir al estado tres. Entonces, en esta, las cadenas quedan igual. Uno, 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 vacío, vacío. Uno, uno, vacío. Luego, uno, 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 vacío. Pero, las cabezas, en la primera, se mueve a la derecha. En la segunda, se mueve a la derecha. Y en la tercera, hace un stay. ¿Ok? Bien. Vamos a más abajo. En esta tercera, que tenemos aquí, tenemos el uno, uno, y vacío. Si yo tengo un uno, uno, y vacío, quedan igual todas las cadenas, todas las cintas. Uno, uno, vacío. Este es uno, 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 uno. Vacío. Y todas las cabezas, también se quedan en la misma posición. Lo único que hace, es cambiar de estado. Vamos al estado uno. Entonces, en el estado uno, tenemos el uno, uno, y vacío. Si hay un uno, uno, y vacío, escribe. Esta va uno. Esta también queda uno, uno. Estas se quedan igual. Pero en la tercera, va a escribir un uno. Uno, se mantiene en el estado uno. Pero las cabezas, la primera, hace un stay. La segunda, se mueve a la derecha. Y la tercera, se mueve a la derecha. Y aquí hay otro vacío. ¿Ok? Bueno, en el estado uno, tenemos un uno, uno, y vacío. Tengo uno, uno, y vacío. Va a escribirme un uno. Las primeras dos cadenas quedan igual. Quedan igualitas. Y aquí aparece un uno. En lugar de este vacío. Y seguimos en el estado uno. ¿Ok? Entonces, las cabezas, la primera hace un stay. La segunda, la segunda, se mueve a la derecha. Y la tercera, se mueve otra vez a la derecha, al vacío. Bien, en el estado uno, tengo ahora el uno, vacío, y vacío. Si tengo el uno, vacío, y vacío, deja las cadenas igual. Las cadenas quedan igual. Y la tercera también. Con este en vacío. Pero pasamos al estado dos. Y las cabezas, la primera hace un stay. La segunda, que estaba aquí, aquí estaba, se mueve a la izquierda. Y la tercera hace un stay. Entonces, estando en el estado dos, yo tengo el uno, uno, y vacío. Uno, uno, y vacío. Deja las cadenas iguales. Uno, 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 vacío. Todas quedan igual. En el estado dos, seguimos, porque fue un arco. Y, además, las cabezas. Las cabezas quedan. La primera hace un stay. La segunda se mueve a la izquierda. Y la tercera hace un stay. ¿Ok? Entonces, vamos aquí en el estado dos. Bueno, en el dos, tenemos un uno, uno, y vacío. Si tengo un uno, uno, y vacío, deja las cadenas igual. Las cadenas igual. Y seguimos en el estado dos. La voy a poner un poquito más para acá. Y las cabezas. Y las cabezas. La primera es stay. La segunda se mueve a la izquierda. Y la tercera hace un stay. Entonces, en el estado dos, tenemos un uno, vacío, y vacío. Cuando tengo uno, vacío, y vacío, vamos a cambiar al estado tres. Las cadenas se quedan igual. Uno, 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 vacío, vacío. Uno, uno, vacío. Y esta, uno, 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 vacío. Estamos ahora en el estado tres. Pero las cabezas. La primera se mueve a la derecha. La segunda, esta, se mueve a la derecha. Y la tercera hace un stay. Entonces, aquí estamos ahora en el estado tres. Aquí en el estado tres, ahora tenemos un vacío, uno, vacío. Es esta transición de acá abajo. Que me va a llevar al halt. ¿Ok? Entonces, en este, que tengo vacío, uno, y vacío, las cadenas se quedan igual. Todas. Una, dos, tres. Este es vacío, uno, uno, vacío. Este es uno, 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 vacío. Llegamos al estado H, que es de salida. Y las cadenas, la primera hace un stay. La segunda hace un stay. Y la tercera se mueve uno a la izquierda. Y con esto, nosotros tenemos un estado de halt. Halt significa que termina la operación o los cálculos. Aquí no es como de que acepta una cadena, no. Aquí realizó una operación. ¿Qué operación realizó? Pues esta máquina realmente lo que realiza son la multiplicación de números naturales. ¿Qué números naturales multiplicó? Ve. Aquí voy a ir a señalar. Estos son... Este es un número. Este es otro número. Y el resultado aparece en la cinta 3. Entonces, este es el 3. Este es el 2. Entonces, esta multiplicación de 3 por 2 me da un 6. Y básicamente, aquí, vamos a ver. Tenemos esto. 3 por 2 me da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la operación que realiza esta máquina. ¿Ok? Entonces, básicamente, la forma como realiza operaciones, ahora tenemos dos cintas para datos de entrada y una cinta para datos de salida. ¿Ok? Bien. Bueno, la idea es que, viendo las cintas, yo les voy a mandar... Bueno, pues este era el ejercicio que tenemos aquí. Este es una máquina de Turing que multiplica dos números naturales. Y lo pueden probar, ¿no? Claro que está largo el ejercicio porque hay que... Pues hay que estar haciendo recorridos. Entonces, básicamente, la única parte donde está acumulando los números, donde cambia, donde hace un cambio es aquí, ¿sí? Aquí. ¿Por qué? Pues en esa parte es en donde transforma y agrega unos, agrega unos, agrega unos. La mayor parte de la unidad de control lo que realiza es el colocamiento, ¿no? Es estar moviendo cabezas para poder ubicar dónde empiezan, dónde acaban los datos de entrada. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, en la cinta 1, esa se mueve más lentamente porque la primera cinta va a esperar a que se hayan recorrido todos los unos de la segunda cinta. Entonces, la primera cinta se mueve más lentamente y la segunda cinta es como el multiplicado porque siempre por cada uno que hay en la primera se van a recorrer tantas veces los unos que hay en la segunda. Y eso lo que va a ir haciendo es generando que se escriban tantos unos como resultado de una multiplicación. ¿Ok?